Alan Ramírez y Ciro Quiñonés la rompieron en el primer cine concierto. Las salas de cinemas Royal Films fueron el escenario perfecto para unir el séptimo arte y los shows en vivo con el talento de Alan Ramírez y Ciro Quiñonés. Durante más de dos horas los exponentes del regional colombiano interpretaron sus grandes éxitos. Respondieron a todas las inquietudes de sus fans y dejaron huella con un desconectado que luego se elevó en el centro de eventos de la Autopista Sur para unirse a la fiesta con la banda La MB y Alquilados. BL arremetió contra Decco. Tras las declaraciones de Decco sobre su participación en la reciente producción que tiene BL con Nampa Básico, el samario aseguró en sus redes sociales que su colega no habría escrito ninguna línea de, hasta aquí llegué, en el mensaje. BL manifiesta, tú no escribiste un c*** de lo que hay en ese tema, te pusiste fo' nervioso cuando entré al estudio, hijo mío. A su vez, expresó, no me gustó lo que hiciste ni lo que haces, sobre todo por lo que transmites. Eres mi fan número uno y puedes inventarte lo que tú quieras, pero lo que más te duele es que tú y yo sabemos que siempre has querido todo lo que yo tengo y te he dejado claro que lo sé. Jason Jiménez se reencontró con su hijo, por medio de las redes sociales. El músico agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió tras conocerse que su hijo Santiago estaba internado en la UCI por una bronquiolitis. Con una fotografía en sus historias de Instagram, el artista confirmó que el menor ya está en casa recuperándose. Buaina abre cuenta en OnlyFans. En medio de rumores sobre una supuesta ruptura con su esposa y creadora de contenido Lele Pons, el puertorriqueño dio a conocer que abrió una cuenta en OnlyFans. Esto, luego de eliminar de su cuenta de Instagram todas las fotos que compartía y postear una imagen en paños menores acompañada del mensaje Bienvenidos a mi mundo. Link en la descripción. Tras este anuncio, el cantante de Rebota subió una historia invitando a suscribirse a su nueva red social. Nicky Jam se casó en secreto, una fotografía compartida por la pareja del cantante. Desvelaría que éste sí se habría casado en secreto con la modelo colombiana Juana Valentina Varón Cardoso. Cabe destacar que éste sería el tercer matrimonio del reguetonero. Según medios internacionales, la pareja se unió en matrimonio este fin de semana en una ceremonia privada celebrada en Miami. E Complicidad Fuentes